Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que la campaña de Grabois en Mendoza. Le clavaron un traje en Photoshop y les quedó peor que las primeras miniaturas del canal. Bueno, otras elecciones provinciales, metí en los huevos por el piso con que todos los fines de semana se voten en un lugar distinto, se votó en Santa Fe y te hago un resumen de todo lo que tenés que saber. Lo primero es que fueron unas paso, así que habían varias internas, y lo otro a destacar es que los nombres de los partidos son contraintuitivos. Juntos avancemos en el peronismo y unidos para cambiar es juntos por el cambio. Y para no complicarnos le voy a decir macrismo y peronismo. ¿Me entienden, pelotita? Milay no presentó candidato, pero sí había una lista en nombre del liberalismo que era Viva la Libertad. Por afuera del macrismo fue el elitismo de la coalición cívica ARI. Había otro partido que era Escucharte, que es un partido nuevo creado en 2022. El frente izquierda iba con una interna para ver si entre los dos pasan el 1%. Otro partido era Moderado, que ya con ese nombre de tibio de mierda se notaba que les iba a ir mal. El macrismo iba con Puyaro, que era el que puso la reta, y Bullrich puso a Carolina Lozada. La misma que cayó en una estafa piramidal lo contó por la tele y dijo que igualmente no se sintió estafada. Llegaron hasta el centro, o sea, a hacer agua, al centro del mandala, de este telar, y recibieron esos 1.440 dólares por 8. Para preguntar lo mismo, vos que pusiste los 1.440 dólares y no los recuperaste y no los vas a recuperar. No los voy a recuperar. Para vos no es una estafa. Para mí no es una estafa. Hay que ser pelotudo, hay que ser pelotudo. Y en la interna también estaba una tal Mónica Fein, pero la única forma que tenía de ganar la interna era que los otros candidatos se caigan sobre una bala en el baño. Por el peronismo eran 4 candidatos distintos, todos intrascendentes. El único que tenía algo de chances era Marcelo Lewandowski. Y esto fue una paliza abismal del macrismo. Todavía no terminan de contar los votos cuando grabo esto, van por el 60% escrutado, pero los números no van a tener grandes modificaciones. El macrismo sacó 60% de los votos, el peronismo solo 24%, el liberal quedó tercero con apenas 2,8%, la izquierda pasó al 2%, el ARI quedó en 1,9% y los demás partidos no pasaron el 1%. Cogida total del macrismo. Lo que queda saber ahora es quién ganó la interna del macrismo. Y es que antes de las elecciones se presumía que Lozada, la que la estafaron en el Ponzi, iba a ganar la interna. Fue la que más campaña mediática hizo. Por ejemplo, hizo esta pelotudez con Burrich. ¿Vos sabés, Caro? ¿Que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? ¿Para Santa Fe? Sí. ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí. ¿Para Santa Fe? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, jugátela toda. ¿Qué rayos es eso? Pero bueno, se ve que su táctica de traer 2 votantes, que cada uno de esos votantes traigan 2 votantes más y así sucesivamente, no le funcionó. Sacó 20% de los votos y perdió la interna con Maximiliano Poyaro que sacó 33%. Pero espera, amigo Macrista, porque ya te veo que ahora estás feliz, te embalentonás y vas a llenar tu Facebook de memes de baja calidad haciéndole burla al kirchnerismo. Te aviso que Poyaro en 2020 era militante de Alberto Fernández. Pero peor todavía, apenas sale a dar el discurso le agradeció al Partido Socialista. Después dicen que no son lo mismo. Agradecerle al sector del Partido Socialista, del hijo del mejor gobernador que tuvo en nuestra provincia. Esta democracia no sirve. El linterna peronista ganó Lewandowski que sacó 15 puntos nada más. Perdón que no me explayen mucho en esta elección, pero ando enfermo y quería cumplir. Suscríbanse y que me ayudan una banda. Así que, si lo mejor que tenías para elegir de gobernador era una mina que todavía no entiende que la estafaron en un ponzi o un militante de Alberto, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Chau.